Hola, ¿qué te pasa? Me duele, estoy un poco rojo, puntas rojas, me doy manzana enferma. Oh, pobre cariño. Toma. Toma. Gracias. Ok, te doy aquí, medicina. Mmm. Mmm. Oh, no. Oh, no. Tiene punto rojo. Oh, no. La manzana tiene punto rojo. Lo vamos aquí y veré que va a ver si te lo voy a colocar. Ok. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno y cero. Abre los ojos. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡No te llores! ¡Ajá! ¡Te doy arriba! ¡Toma! Ok. ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh no, cariño! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero pegar para morir! ¡Ajá! ¡Gracias! Aquí vamos. ¿Qué? ¡Aquí vamos! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Quién queda? ¡Te doy una ropa! ¡Qué gracia! ¡Ah! ¡Zapato! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oye, Adán! Ok, gracias Toma 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 ¡Oh! ¡Toma! Y te doy aquí ¡Oh Dios! Y están... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma tus zapatos! OK! ¡Toma! ¿Ah? Gracias a Dr. Melón y Dr. Maíz. De nada, mi cariño, mi manzana. Ok, anda afuera. ¡Sí! ¡Oh! ¿Oh, qué eres? ¡Oh! ¿Quieres tu polera? ¡Oh, gracias! ¡Wii! ¡Yay! ¡Me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Wii!